Si en estas festividades patrias usted visitará la emblemática Hacienda San Jacinto y gusta de un almuerzo en familia, Restaurante Rutpao es una excelente opción ubicado en el municipio de Tipitapa. Lo que nosotros le ofrecemos en el restaurante Rutpao es lo que es los mariscos y las carnes. Nos especializamos más en el marisco, lo que es la langosta, la sopa de marisco, los cocteles, por lo cual los clientes vienen muchas veces, ¿verdad? Este rinconcito del mar ofrece deliciosas sopas marineras como especialidad de la casa. Además, Restaurante Rutpao es uno de los comercios que se une a la exoneración de impuestos que estará vigente del 13 al 22 de septiembre. Nosotros nos unimos a la exoneración de impuestos para que los clientes sepan que no vamos a cobrar impuestos en esta temporada, ¿verdad? Pues esperamos que los clientes nos visiten más, ¿verdad? Que nos visiten en esta temporada. Y pues tenemos precios accesibles al bolsillo del cliente. Este negocio familiar existe desde hace 18 años y están ubicados exactamente en el empalme de San Benito, atendiendo de lunes a domingo. Con imágenes de Fernando Norori, les informó para TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Gracias!